Bienvenidos una vez más al canal de Octoper. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un dispositivo que está muy de moda, los smartwatch. Y esto es en parte debido a la gran cantidad de funciones que te ofrecen, como el acceso a tus aplicaciones favoritas desde tu muñeca, la posibilidad de escuchar música o responder llamadas aunque no lleves tu smartphone contigo. En este vídeo podrás encontrar algunos muy básicos con los que únicamente acceder a notificaciones de tu teléfono sin posibilidad de respuesta y otros que casi son como si llevaras un smartphone en la muñeca. Pero antes de comenzar con el top tendrás que valorar bien cuáles son tus necesidades y qué funcionalidades puedes cubrir. Seguro que no quieres gastar dinero en algo que no satisfaga tus expectativas o peor aún, comprar el smartwatch más caro y terminar sin usar ni la mitad de sus opciones. Dicho todo esto, en este vídeo encontrarás los 5 mejores smartwatches según nuestras investigaciones y opiniones de los usuarios. Así que sin nada más que añadir, empecemos con el top. En primer lugar os presentamos el Xiaomi Mi Watch que tiene un diseño que combina sencillez y sobriedad gracias a sus líneas y materiales. Su esfera tiene un diámetro que roza los 5 centímetros y pese a ello es un reloj ligero. Nos parece que es bastante completo para su precio en cuanto a instrumentos de medición con sensor de ritmo cardíaco para vigilar nuestras pulsaciones, medición de oxígeno en la sangre y medición de la calidad y el tiempo de sueño. Además de estimación del estrés, estimación de nuestra energía y geolocalización mediante GPS. Con estas combinaciones puedes ver tu actividad día a día y también registrar tus entrenamientos. Seguro que en este reloj tu deporte favorito no va a faltar ya que tiene 117 modos deportivos para ofrecer parámetros ajustados a cada disciplina. Su pantalla brilla en cuanto a calidad de imagen y experiencia. Esto le ayuda a las dimensiones con el tipo de panel AMOLED de alta resolución. Con toda la fluidez y las aplicaciones incluidas son más que suficientes para un usuario básico que no quiere complicarse ni a la hora de cargarlo porque su autonomía ronda las dos semanas. En segundo lugar os presentamos el Fitbit Sense. Lo que más nos gusta de este reloj es lo cuidada que está su interfaz. Es clara con colores y gráficos muy buenos para visualizar nuestras estadísticas diarias. A esta tarea ayuda su gran pantalla AMOLED integrada ocupando prácticamente todo el frontal. La marca lo llama el smartwatch para la salud y con razón ya que no se limita a darnos información sobre nuestros pasos, calorías, prestaciones y sueño sino que también ofrece métricas de saturación de oxígeno en sangre, de estrés gracias a su sensor de actividad electrotérmica, el esfuerzo realizado, útil para entrenamientos, la temperatura de nuestra piel, etc. Lo cual es muy interesante. Por supuesto también podrás visualizar las notificaciones de tu teléfono aunque solo podrás responder si tu teléfono es Android. Con iPhone la configuración es más tediosa y funciona mucho peor. También da la talla para nuestro día a día en la ciudad y es que cuenta con NFC para realizar pagos simplemente acercándolo al lector. También podremos activar al asistente de voz Alexa y a Google Assistant para responder llamadas pero no para hacerlas. Ojo, aclaramos que no las puedes hacer porque no existe la versión con LTE. Finalmente su autonomía es de casi 6 días con uso moderado, bastante más que otros modelos y lo bueno es que tiene un nuevo cargador magnético muy cómodo de usar y moderadamente rápido. En cualquier caso estamos ante un auténtico smartwatch todoterreno para usuarios versátiles a un precio muy competitivo. En tercer lugar os presentamos el Amazfit Bip S Lite. Este es un reloj inteligente básico con un rendimiento satisfactorio para usuarios que quieran un dispositivo sencillo para monitorizar su actividad diaria. Esencialmente es como una pulsera con la ventaja de integrar una pantalla más grande. El diseño es sencillo, equilibrado y personalizable con esferas y correas. Emplea materiales básicos pero resistentes, ideales para soportar el día a día. El panel de este smartwatch ha ganado en brillo pero nos quedamos con una sensación agridulce. Aunque se ve bien en exteriores, su resolución y sensibilidad son más bajos que en otros modelos y algunas letras son demasiado pequeñas. Con él podemos monitorizar los pasos que damos a lo largo del día, nuestra frecuencia cardíaca, las calorías que hemos consumido de forma estimada y la distancia recorrida, aunque no tiene GPS. Necesitaremos llevar el teléfono encima para que registren exteriores nuestras horas de sueño y su calidad. El smartwatch tiene pocos deportes aunque sí incluye los más habituales como correr, cinta, ciclismo y caminar. Con el teléfono cerca podemos recibir avisos cuando nos llamen y los mensajes de apps como WhatsApp, Telegram y otras redes sociales, pero al no tener micrófono y altavoz no podremos responder a las llamadas. Uno de sus puntos fuertes es la batería que ronda el mes de duración, incluso con usuarios activos y que se carga en menos de 3 horas. El cuarto smartwatch que os vamos a presentar es el Samsung Galaxy Watch 3. Este reloj es perfecto para aquellos que buscan elegancia en su muñeca. Su apariencia es de un reloj tradicional con una esfera redonda y pantalla de 1,2 pulgadas y 3 agujas e incluso tiene ese tic-tac característico. Pese a su apariencia clásica, admite a usuarios deportivos incluso de los extremos, ya que es sumergible hasta 50 metros y cuenta con una certificación militar de alta resistencia. Lo peor de este modelo es que elijas la versión que elijas, son relojes pesados y grandes. Posee prácticamente cualquier funcionalidad esperada en un smartwatch, como por ejemplo pagar con NFC, GPS, pulsómetro para medir las alturas y medición de sangre. También cuenta con medidor de ritmo cardíaco con opción de conectividad LTE para hacer llamadas sin necesidad de usar tu teléfono y escuchar música al conectar tus auriculares vía Bluetooth. El AMOLED es de lo mejor que hemos visto en un reloj en cuanto a brillo, color y nitidez, a pesar de su grosor y contundencia. La batería del Samsung Galaxy Watch 3 se queda en algo menos de dos días de uso, una cifra dentro del estándar de los modelos más ambiciosos como este, pero muy por debajo de otros más sencillos. Su diseño es muy cuidado, con una buena respuesta y amplia oferta de funciones. Por supuesto tiene un coste dentro del mercado y si tienes claro que vas a sacar partido a todas sus ventajas, este smartwatch es una inversión segura. Y por último, el OnePlus Watch. La primera incursión de la firma china en el mundo de los smartwatch es de las más prometedoras. La pantalla es de alto nivel en cuanto a brillo, nitidez y colores, aunque podría tener unos bordes más finos. El sistema operativo es muy fluido, eficiente y admite personalización para configurarlo a todo nuestro gusto, pero no admite aplicaciones de terceros ni pagos, aunque no tenga NFC. Otro punto muy importante es que este reloj solo es compatible con los teléfonos Android, por lo que no lo podremos emparejar con un iPhone. Con el OnePlus Watch podremos llevar a cabo una gran variedad de actividades en el día a día. Almacenar música con sus 4 GB de almacenamiento, medir la frecuencia cardíaca, monitorizar el sueño, medición de oxígeno en la sangre, medición de estrés, hacer y responder llamadas si tenemos el teléfono cerca, monitorizar más de 100 deportes diferentes y GPS para la geolocalización. Además, podremos ver las mismas notificaciones que aparecen en el teléfono y personalizarlas. Eso sí, solo podremos contestar con respuestas predeterminadas. Sobre su autonomía, puede aguantar hasta dos semanas sin pasar por el cargador, una cifra muy respetable. Eso sí, con el GPS activado baja drásticamente hasta rondar el día de uso, más o menos como los relojes deportivos. Consideramos que los factores importantes de un reloj inteligente son el nivel de detalle de las notificaciones, es decir, que se puede leer, la duración de la batería, el estilo, la resistencia al agua, la compatibilidad con el dispositivo y las características adicionales, como el micrófono y la compatibilidad con wifi. Cualquier opción de esta lista nos parece muy buena. Te recordamos que en la descripción tienes los enlaces para comprar cualquiera de estos smartwatch al mejor precio. También te recordamos que puedes acceder a nuestra web octoper.es donde encontrarás los mejores chollos del momento. Nosotros ya nos vamos, no olvides darle like y suscribirte si el vídeo te ha sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.